Sintopía Radio Sintopía Radio Emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central Fusionamos la cultura La historia Y la vibración del Hip Hop En un mismo espacio creado solo para ti Somos 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 Métricas Urbanas Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Bienvenidos a un capítulo más aquí en Métricas Urbanas Gracias a todos por acompañarnos en este ratico tan especial Esperamos les guste, compartan y comenten ¿Cómo están nuestros oyentes el día de hoy? Recuerden que lo leemos por nuestras redes sociales Como arroba ACN Agencia Central de Noticias Es un gusto para mí acompañarlos en esta tarde Y bueno, ya entrando un poco en tema Hoy hablaremos sobre las redes sociales Y la influencia que tienen en su audiencia Frente a los problemas sociales Como todos sabemos La música también es una forma de manifestarse Y el rap no se queda atrás Sus artistas son personas que fomentan la educación Desde los distintos puntos de vista Involucrándose así de cierta forma En el pensamiento educativo de sus seguidores En lo corrido de este año Han sido asesinados 50 líderes sociales Muchos de ellos en Antioquia y Valle del Cauca 3.000 líderes amenazados Estarán aquí en Bogotá buscando qué hacer Para que no les ocurra esto Según organizaciones defensoras de derechos humanos Durante este año Ha sido asesinado medio centenar de líderes sociales A manos de bandas criminales Han sido asesinados cerca de... El día de hoy queremos hablar un poquito De esas formas de manifestación Por medio del arte y la música en específico Ya que son formas de protesta Brindando posibilidades de transformación Claro, y es que existen varios artistas Que reivindican prácticas de resistencia Y también en este caso Mediados por las nuevas tecnologías Y el uso de medios alternativos Como lo son el Facebook También el Instagram Y otras plataformas Que generan un espacio De convivencia y de diálogo En Colombia Algunos de los artistas Se han destacado Por su sentido de denuncia A través de sus letras Y también de los discursos Que nos dan A través de sus redes sociales Así es Johanna En Colombia El año pasado Hubo muchas movilizaciones sociales Y en este caso Se vio que por redes sociales Muchos artistas No se quedaron callados Y alzaron su voz El rapero Alía Camín Movió masas En diferentes movilizaciones Y conciertos Derivados a partir De las protestas En sus posts Mostró mensajes positivos Para no dejar de creer En la verdadera paz De nuestro país Haciendo un llamado A las personas Desde la educación A la no violencia Y a protestar en paz Que solo quieren ser libres De empresarios insensibles Que ofrecen sueldos risibles Y de presidentes Policías Y alcaldes Sucios e inservibles La consecuencia Es delincuencia En las ciudades Y la violencia Necia evidencia Necesidades Necesidades De un cambio De prioridades Por ejemplo No más armas Y más universidades Colombia Es una taza de café Es una anciana Muy creyente Pidiéndole a Dios con fe Una dulcera independiente Entre un coche de bebé Una novela Diariamente Es muy chévere Que los artistas Puedan expresar O dar sus puntos de vista Para sus seguidores Desde mensajes Que no incitan a la violencia Ni a la drogadicción Doble porción Es un ejemplo de ello Este es un grupo rapero Que crece en las calles Del Valle de Aburra Ha sido un grupo Que al igual que otros Ha influenciado en las personas Que ha tenido la oportunidad De estar en conciertos A favor de la paz A favor del cambio En Colombia Así como lo hicieron En el Paro Nacional El pasado año En Medellín Es que es muy emocionante Que ellos a pesar De ser un grupo nuevo Logran enseñar A su público Y a mantenerse firmes Y serenos en la causa Y como hemos visto Últimamente Una de las redes sociales Donde se evidencia Más tráfico de usuarios Ha sido Twitter E Instagram Con un alto nivel De influencia positiva Como negativa La garganta Yo soy aquel que devolvió Al anciano la cartera Y luego por modificar Muchísimas de las redes sociales 番ajera Más tráfico de busca Y después Al самой Más tráfico de ubicidas Más tráfico de 240 Y luego por modificar Lo security Nuestro Y luego por modificar Lose gatos Y luego por modificar Qué emocionante Tenerse El trabajo strativo Más tráfico ¿Volose De uve Que te Las En Las En en Y Se En Ar And Música Sin duda alguna es una lista bastante larga de todos aquellos artistas que día a día se cuestionan y finalmente se vuelve una forma de libertad. Y es que en esta expresión de lucha suenan los nombres de artistas como Lucía Vargas, El sonido del Javier, Rap Sucio, Del calvo, de Selene y también de Diana Bella entre otros. Estos artistas se acercan a problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales dando su mensaje de lucha. Música Y claramente es una responsabilidad muy grande para esas personas ya que tienen audiencia de diferentes edades y no todas reciben el mensaje igual. Sin embargo han sabido llegar y dar mensajes significativos para así contribuir al buen pensamiento y desarrollo influencia de cada persona. Y es así queridos oyentes, como llegamos al final de este podcast, espero que les haya gustado. No olvides seguirnos en la plataforma de YouTube y nuestras redes sociales como ACN Agencia Central de Noticias para así poder estar mucho más conectados. Así que para finalizar los dejamos con la canción de Alia Kamaen titulada Emancipación. Gracias y feliz resto de semana. Chao, chao. Hoy la luz del día es tímida en mi habitación, hoy la fantasía mía es la emancipación, mucha hegemonía, mucha manipulación, muchos hablan de energía y no es de corazón. Siempre fuimos presas y creímos que grandezas, pensar solo en riqueza, crecimos viendo al César en cretinos que progresan, vivimos de promesas y morimos de certezas. Por supuesto, la vida es esto, competir y fingir un amor modesto, si te cagas al resto, te auxilian, te dan un puesto, si trabajas honesto, te asfixian con más impuestos. Y ante cualquier reclamo va a parecerle al amo que disuadir es aplaudir el afán del que es vago o que el reclamo solo pone el tranco lento. Y se pierden yo me llamo y la novela del momento, cuánto lo siento, pero hay mucha crueldad, mucha desigualdad y tolerancia a la desgracia. Mitad negocio, mitad necedad, no mueres de enfermedad, te matas la burocracia. Es la era de la apariencia, de vender el recipiente, de gente que te influencia, porque influencia simplemente. Claramente, claramente, nos conflaron la conciencia y a pesar de diferencias el duelo es pa' todos siempre. Indiferente a tanta indiferencia cuando ya no hay más paciencia, el pueblo es uno solamente y nada cambiará. Mientras tu mente esté ocupada en cumbres relucientes que realmente valen nada, porque cuando te des cuenta que el mundo es un cenicero, no servirán de nada tus cuentas llenas de ceros. Para ser sincero, ya no hay ideales, las tendencias mundiales vuelven a todos iguales en el rap. Los que no quieren ser antisociales, viven en redes sociales queriendo verse reales. En esta sociedad ya no hay más.